Continuamos en Agenda Pública con el segmento de entrevistas. Daniel Herbeta es abogado, especialista en Derecho Penal, es docente en la Universidad Nacional de Rosario y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En la siguiente entrevista analiza cuál es la situación de la provincia en materia de seguridad, las respuestas políticas y también la compleja relación entre minoridad y delito. Muchísimas gracias doctor por estar aquí compartiendo esta tarde con nosotros en Agenda Pública. No podíamos dejar pasar esta oportunidad y a partir de la cantidad de homicidios que ha habido en la ciudad de Rosario y la sensación de un incremento importante de homicidios dolosos en la ciudad comparado con años anteriores, da una sensación de mayor inseguridad. ¿Cuánto hay de cierto en esto y cuánto es una impresión a partir de lo que difunden los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar le agradezco la invitación y el poder estar con ustedes. Mire, en verdad es muy difícil responder porque lo cierto es que no existen muchos datos confiables ni investigaciones de campo que permitan determinar con exactitud si el problema de la inseguridad es un problema real o es un problema que en última instancia se construye a través de los medios de comunicación y produce una alarma o una sensación de inseguridad en la sociedad. Sí se pueden medir, sí se pueden contar los homicidios dolosos, los homicidios imprudentes también, porque los muertos no se pueden esconder y por lo tanto la única estadística confiable que hay es respecto a ese tipo de delito. Respecto del resto del universo de delitos, la posibilidad de medir la delincuencia o el delito es muy difícil por distintas razones. En primer lugar, porque hay muchos delitos que no se denuncian. En segundo lugar, porque a veces las estadísticas reflejan solamente los delitos que son registrados como denuncia, pero muchos de ellos pueden en realidad ser en apariencia un delito y luego resulta ser que un juez dice que no era delito el hecho o que la persona actuó en legítima defensa o que actuó cumpliendo un deber. En tercer lugar, porque a veces uno puede notar un incremento de las denuncias pero este incremento es producto de que se sancionan nuevas leyes que convierten en delito conductas que antes eran realizadas y no eran delictivas. Por lo tanto, medir el delito es difícil. Si hubo un incremento en la ciudad de Rosario, le hablo en relación al año 2006, 2007, 2008 de los homicidios dolosos. Nosotros estuvimos en el año 2010 aproximadamente en cerca de 116 homicidios en la ciudad de Rosario. En este año ya en lo que va del año llevamos 90 y hubo un incremento en el año 2011 lo cual marca una preocupación porque la tasa de homicidio que siempre se calcula cada 100.000 habitantes, o sea cuántos muertos hubo, asesinados, cada 100.000 habitantes la tasa en la Argentina siempre ha sido una tasa bastante aceptable a diferencia de lo que la gente cree la Argentina ha tenido y todavía sigue teniendo una tasa de homicidio doloso de las más bajas de América Latina junto con Chile y Uruguay. Pero en el caso de Rosario la situación es preocupante porque era una ciudad con una tasa también bastante baja que ahora se viene incrementando. Ante estas situaciones y estos hechos de sangre que ocurren en la ciudad y en la provincia en general el primer imaginario colectivo está dado por, bueno, las penas no son suficientes, no se contemplan los casos de residencia, los jueces facilitan la residencia a partir de las descarcelaciones. ¿Cuánto hay de esto en la realidad? No, este, mire, esto sí realmente es una, es uno de los mitos que rodea el tema de la inseguridad porque todo esto que se cuestiona en verdad ya ha ocurrido, o sea las penas en la Argentina después del lamentable secuestro y asesinato de Axel Bloomberg y con motivo de lo que se llama la Bloombergización del derecho penal, las penas en la Argentina se elevaron todas, hoy la Argentina tiene penas de hasta 50 años de prisión, hoy en la Argentina los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional, hoy en la Argentina hay unos cuantos delitos graves que tienen pena perpetua efectiva para siempre, hoy en la Argentina hay muchas restricciones a la descarcelación, fíjese que nosotros en los últimos 11 o 12 años hemos más que duplicado la tasa de encarcelamiento, esto demuestra que lejos de lo que la gente piensa, los jueces encarcelan bastante porque duplicar una tasa de encarcelamiento en 11 años es una proyección tremenda. Doctor, le propongo una breve pausa en la entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con el doctor Daniel Herbeta, uno de los temas que también ronda el tema de la inseguridad tiene que ver con cuánto de esto hay de responsabilidad, en cuánta responsabilidad tienen los jóvenes o los adolescentes en esto. Las tasas de delincuencia de los jóvenes que rápidamente a veces son institucionalizados, que salen de las instituciones y vuelven a cometer delitos, ¿cuánto hay de realidad también en esto? Porque también hay de alguna manera una estigmatización de adolescentes y jóvenes, sobre todo cuando hay situaciones de pobreza o marginalidad. Mire, yo le diría que en los últimos años por lo menos tuvo la situación de Rosario, por información que tengo incluso relevada de los juzgados de menores. Prácticamente se ha amesetado, o sea, se ha estabilizado y hasta ha habido en algún caso un descenso de los homicidios cometidos por menores no punibles, que son menores de 16 años, e incluso por menores de 18 años, que son los menores punibles. No ha habido un crecimiento exponencial en absoluto de este tipo de hechos y por el contrario sí se ha notado una baja de los homicidios en ocasión de robo. Pero bueno, el problema de la minoridad y el delito es un problema muy grave, un problema muy complejo. Hay muchos jóvenes que lamentablemente al no poder encontrar una construcción de identidad por caminos convencionales, a través de la contención que puede dar la familia, la educación, etcétera, lamentablemente construyen su identidad a través de la violencia. Entonces pertenecer a una bandita, pertenecer a una banda, y por ahí animarme a un hecho grave es como que me da patente, me permite construir un reconocimiento, digamos, dentro de la subcultura donde yo me estoy desenvolviendo, y evidentemente esto necesita una rápida intervención del Estado. El régimen especial que tienen los menores en conflicto con la ley penal, ¿en realidad a esta altura es un beneficio, es en protección de los menores o en realidad los ponen en una situación de desigualdad cuando pasan, hay chicos que pasan institucionalizados hasta la mayoría de edad por tal vez lo que otro recibiría una pena de seis meses? Mire, esto ha cambiado bastante, fundamentalmente a partir de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño y con la sanción de la Ley de Protección Integral de Menores a nivel nacional y también a nivel provincial. Además nuestros operadores judiciales, obviamente que son muy respetuosos de estos derechos y garantía, pero es cierto, el menor tenía y todavía tiene en función de la ley penal vinculada a los menores, que es ley nacional, tiene un sistema que en verdad lo coloca en una situación de desventaja con respecto a un mayor, porque incluso no tenía en esa ley garantizado los mismos derechos que puede tener un mayor imputado a un delito gravísimo. El niño debe ser responsable porque es un sujeto de derecho, lo que ocurre es que tiene que tener una responsabilidad acorde a su grado de madurez, a las posibilidades que ha tenido, a su edad, a la realidad del hecho, pero fundamentalmente a su edad no puede tener nunca la responsabilidad que tiene un mayor de edad porque en muchos casos no hay posibilidad o no tienen posibilidad de reproche y en otros casos el grado de reproche es mucho menor. Muchísimas gracias, doctor. Fue el doctor Daniel Herbeta que pasó por aquí, por Agenda Pública.